El día de hoy realizaremos unas ricas galletas con mantequilla Estos van a ser los siguientes ingredientes Vamos a necesitar 70 gramos de harina de trigo 50 gramos de mantequilla 30 gramos de azúcar Una cucharadita de esencia de vainilla Para la preparación iniciamos metiendo el azúcar Seguimos con la mantequilla, en el caso que hacemos derretida Para que sea la mezcla más suave Y empezamos a revolver toda la mezcla conjunto a la esencia de vainilla O la esencia de preferencia que ustedes quieran Continuamos con el tamizado de la harina Tamizamos hasta que esté completamente cubierta la mezcla anterior Previmos usar mantequilla derretida Pues la mezcla no nos queda tan dura Al momento de hacer la mezcla Ahora revolvemos Y volvemos hasta que tenemos una mezcla homogénea De toda la masa Vertemos la masa en un bol Y la vamos a refrigerar unos 10 a 15 minutos Para que endurezca y ya sea más moldeable Ahora listamos la masa Ya en las formas que queramos Acá sobre yo lo moldeo manualmente Pueden usar moldeador de galletas De cualquier tipo de forma que ustedes deseen Agregamos en lesión a que queramos Mermelada, pepitas de colores O algún tipo de semilla Horneamos las galletas Con unos 10 minutos A los 5 minutos restantes Revisamos que tal está la cocción Al horno precalentado a 180 grados Y así tenemos nuestras ricas galletas Con mantequilla Con una buena textura Y ricas sin más Nada más Denle like Suscríbanse en el canal Y nos vemos en el siguiente video Chao